¿Garantizar una facturación de 6 cifras? ¿Cómo hacerlo? Pues lo vemos, acompáñame. Negocios en Digital 850. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios. Y hoy es un día especial, por fin viernes, y es un viernes especial, viernes de Navidad. Así que desde aquí les mando un fuerte, fuerte abrazo navideño, un fuerte abrazo en el cual, pues, compartimos nuestra esencia, nuestro ser. Y todas las bendiciones, la alegría de poder seguir viviendo, de estar aquí, de compartir con nuestros seres queridos. Son momentos para compartir, ¿no? Con nuestros amigos, familiares, en fin. Bueno, todos los éxitos. En todo caso, vamos a arrancar. Como les decía, viernes 24 es el videoblog número 37, es decir, por 37 semanas les he compartido las locuras dentro del podcast. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, que estoy segura que a muchos de ustedes les interesará. Y es cómo, y estamos nosotros preparándonos para volar por lo alto, porque queremos llegar a una facturación de 6 cifras en el 2022. Pues, bueno, esto también parte de la séptima sesión de Closer de Ventas, que estamos ya casi por finalizar. Y, pues, bueno, antes que nada, siempre, hoy tengo dos CTAs importantes, dos llamadas a la acción. Por un lado, si tú quieres alcanzar el forecast de tu, quieres llegar a la meta por dos formas, les podemos ayudar. Una, es creando un funnel de ventas en LinkedIn para captar leads calificados. A través de leads for sales, kateman.com slash mentorías, lo pueden revisar. ¿Sí? Y en la otra, es que si quieres optimizar tu embudo de venta al final de la venta, ¿no es cierto? Si ya lo tienes, cualquier embudo que este sea, pero ya tienes algún prospectos que han entrado y que te falta esa habilidad de cerrar, pues, nosotros entramos para cerrarlo, concretar esas ventas y sin aumentar costos fijos. Es decir, aquí pagas por resultados. Que viene genial. Así que, solución K-closers, echen un vistazo a kateman.com slash closers, les va a salir la información. Así que, pues, nada, hecha estos CTAs importantes. Les compartimos todas las locuras de esta semana. Bueno, primero, como les había dicho, la séptima semana, la séptima sesión de Closer de Ventas de esta aventuría que estamos por finalizar. Donde, bueno, les voy a contar ciertas pinceladas porque es una información, bueno, brutal. Pero parte de, de que, ¿cómo poder conseguir esta facturación? Primero, vaciar la mente de que de pronto yo ya me lo sé, yo ya sé todo, esto yo ya lo he escuchado, esto lo sé. Bueno, independientemente de esto, vaciar la mente o desaprender cosas que no te están funcionando para estar en constante aprendizaje es parte importantísima de poder aprender y poder conseguir las cosas, ¿no? Luego, luego, este, identificar cómo quieres hacer dinero. Y es que esto es, esto es tan relevante porque te hace cuestionar, bueno, cómo lo quieres hacer, qué tiempo lo quieres dedicar, qué tan importante es distribuir esto para el resto de tus actividades con tu familia, con tus amigos, con el resto de, de cosas, de retos, de metas. ¿Cómo lo quieres ganar? ¿Cuál va a ser ese cliente soñado? ¿A cuál le quieres atender? ¿Cuál va a ser ese cliente top? Enfocarte en ese cliente top. No en aquellos clientes tóxicos que lastimosamente lo hay, echarles para atrás. ¿Cómo te enfocas? Bueno, y a mí me pareció algo que les quería compartir. Estas cuatro etapas por las que, las cuales todos pasamos, que es la supervivencia, la seguridad, el éxito y el significado. Bueno, supervivencia, quienes están, pues, tratando de encontrar un horizonte y vivir, alcanzar a vivir, ¿no? Que yo creo que, como decimos, todos pasamos por ahí. Luego, la seguridad, ¿sí? Es decir, yo ya tengo más claro, pues, ya he pasado para la fase de supervivencia, estoy por la fase, la fase de seguridad. Luego, el tema del éxito, ¿no es cierto? Hacer lo que me gusta hacer. Ya estoy enfocado en mejorar mi estilo de vida, ¿sí? Y ahí va la última que me parece, de hecho, lo estoy comentando de manera muy rápida, porque no es parte de hablar de esto, que les comento que a futuro sí vamos a sacar contenido relevante de esto, sí o sí. Pero bueno, la última, y es la que me encanta, es la del significado, el legado. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres impactar a los demás? Y claro, cuando tú enfocas a tus clientes, pues, deberías enfocar, si quieres llegar a facturación de seis cifras, a gente que está trabajando en la etapa, en la del éxito o en la del significado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es gente que ya tiene otra visión, ha conseguido hitos, ¿sí? Como persona, como ser humano, ¿no? Y bueno, y al final, hacerte esta pregunta, ¿qué quieres ser, generalista o un especialista o una autoridad y celebridad? Mientras más subas este escalón, vas a tener mejores oportunidades de continuar con este proceso, ¿sí? Ahora, también es importante, como les digo, solo les doy un par de pinceladas de todo lo que hemos visto, pero es, ¿qué emociones quieres satisfacer para tus clientes al momento que compren tu solución? Esto es importante, transmitir esa emoción, ¿sí? ¿Qué es lo que van a conseguir? ¿Cuál va a ser la transformación? En nuestro caso, ¿sí? Nuestra transformación es cómo conseguir llegar a tu forecast, ¿sí? A tu forecast planeado, al que sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque vas a mejorar tu embudo de ventas en LinkedIn y porque aparte te vamos a ayudar, si fuera el caso de que no puedes cerrar, pues, optimizar la tasa de cerrar. Entonces, ¿qué consigues con esto? Pues, bueno, que tu empresa fluya, que tu empresa crezca, que tú te sientas realizado como ser humano, que tengas un ambiente de trabajo y tus colaboradores, pues, felices y orgullosos de pertenecer a tu empresa. Es decir, un círculo vicioso. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, hemos visto que va a ser la transformación que queremos brindar. Entonces, eso te invito a que lo compartas también con tu equipo y, bueno, ¿cuál es esa transformación? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir, sí? Eso, por un lado, en el tema de clúster de ventas. También estamos trabajando en la otra mentoría de este territorio LinkedIn, en la cual ahora, pues, nos estamos perfeccionando en las búsquedas de prospectos a través de Sales Navigator, que es una locura cuando lo puedes manejar bien, que de hecho hemos estado sacando contenidos esta semana, también como ir optimizando estas, pues, afinando estas búsquedas para llegar de manera precisa. Y es como lanzar la flecha, ¿no? Y llegar a ese punto preciso al cual tú quieres llegar. Así que, pues, bueno, eso. Por un lado, estamos trabajando en las páginas de venta de K-Closer, en las páginas de ventas de sponsors video podcast. Estamos trabajando en los formularios conversacionales para tener una mejor experiencia de aquellas personas que nos visiten. En fin, bueno, estamos trabajando a tope. Las entrevistas que hemos trabajado en esta semana, bueno, hemos hablado con Arturo Paracios, director técnico industrial con amplia experiencia, que nos va a contar sobre cómo reducir los costos incrementando la productividad. Tema maravilloso. Y también Cristina Vázquez, directora académica del Eastman, con quien vamos a hablar sobre el marketing de cómo va de la educación a las empresas. Es importantísimo, veamos si todavía, yo en particular, digamos que tengo mis dudas que la parte convencional de la educación esté completamente alineada a lo que necesitan las empresas. Pero bueno, es mi opinión personal. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Estoy realmente muy, muy contenta, muy emocionada de aquí, pues, a compartir en familia, a pasar de una cena navideña maravillosa, de contagiarnos de esta alegría, de este ánimo. Bueno, es momento de vivir. Es momento de compartir. Es momento de dar gracias. Es momento de, pues, nada, también de compartir el podcast. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.